Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la emisión número 198 de Seguridad, Prevención y Servicios. En nuestro espacio dedicado a la educación vial, el doctor Jorge Rodríguez Robledo nos explicará las precauciones que debemos tener al conducir a través de un banco de niebla. En esta columna de educación vial, en el día de hoy vamos a hablar de las señales de niebla. Para que usted conozca qué es esta señal que quizás aún no tiene conocimiento. Cuando usted se encuentre circulando por las rutas, va a observar una señal en la cual tenemos un fondo negro y tres B cortas invertidas. Esta señal es la señal de que usted está llegando a un sector de la ruta en el cual es muy probable que se encuentre con un banco de niebla. Mientras siga desarrollando su trayecto en la ruta, va a encontrar quizás dos B cortas invertidas y ya no tres. Cuando usted encuentra tres B cortas invertidas, esa es la señal de niebla. Eso quiere decir que estamos llegando a un sector, a un lugar en el cual es probable que exista un banco de niebla. Cuando encuentra dos B cortas invertidas, esto es sumamente importante porque le está indicando que usted tiene una visibilidad de 80 metros a proyectar y que su velocidad no puede ser mayor a 60 kilómetros por hora. Ahora, cuando usted encuentra una sola B corta invertida, le indica que su velocidad no puede ser mayor a 40 kilómetros por hora y que su visibilidad es muy escasa. Ahora bien, vamos a retomar y vamos a arrancar diciendo qué es lo que usted tiene que hacer cuando se encuentra con este factor climático. Ya que es un factor climático fortuito porque como puede ocasionarse, puede no darse. Si usted va circulando y se encuentra con un banco de niebla, lo primero que tiene que hacer es ir bajando la velocidad de manera leve, ir atenuando la velocidad, ir bajando la velocidad pero nunca, y esto téngalo en cuenta, nunca debe pararse sobre la ruta. En la ruta nunca debe frenarse, nunca debe detenerse, nunca debe dejar su vehículo detenido en la ruta. Usted debe seguir ejerciendo su desarrollo en la ruta, bajando la velocidad, apagando todo artefacto que pueda generar una distracción o cualquier tipo de ruido ajeno al ruido natural que tiene el espacio en el cual usted se está desarrollando para prestar sumamente atención a la conducción que está efectuando, ya que es una conducción sumamente peligrosa. Las luces bajas siempre deben estar encendidas y si usted posee en su vehículo faros antinieblas o los que, hablando técnicamente, se denominan neblineros, debe encender los mismos. Pero hay un detalle que es muy importante, que nunca debe encender la luz alta, porque la luz alta en el vehículo genera un efecto contrario al deseado, ya que la luz emitida por el vehículo se refracta con el agua que produce la niebla y precisamente le va a generar a usted un efecto contrario, en vez de mejorarle su visibilidad, la va a hacer más dificultosa aún. Así que siempre la luz baja, nunca la luz alta. Y si usted ya encuentra una sola vez corta invertida, el banco de niebla ya se ha vuelto muy pesado y usted siente como que está envuelto en una nube, debe buscar la banquina, debe detenerse en la banquina y siempre guíese de las líneas que usted tiene, las líneas amarillas en el centro de la ruta y de esa línea blanca que tiene en la derecha de la ruta para tener el dominio del vehículo que precisamente le indica que se encuentra en la ruta y en el camino correcto. Al momento de hacerse la banquina siempre a la banquina mediata, nunca lo más próximo a la ruta, sino lo más alejado que se pueda, deténgase, apague el vehículo, prenda las balizas del mismo, apague todo tipo de artefacto que pueda generar cualquier tipo de ruido ajeno al que precisamente la naturaleza le está presentando. Y quédese el consejo útil que se puede dar y usted si ya lo ha vivido o le toca vivir con un banco de niebla, no maneje, quédese detenido y espere de que la misma se vaya ya que es muy probable al no poseer una visibilidad adecuada de generar algún tipo de accidente de tránsito. Así que tenga en cuenta nunca detenerse sobre la cinta de la ruta, siempre buscar la banquina mediata, siempre que se pueda, ni tener en cuenta esto. Una sola B corta son no exceder más de 40 kilómetros por hora y tratar de buscar la banquina. Y dos B cortas invertidas significa una visibilidad de 80 metros y una velocidad que no puede exceder los 60 kilómetros por hora. Así como tenemos los bancos de niebla, también hoy tenemos un banco de humo que perjudica la visibilidad en las rutas. Por ello es pertinente exhortar a todas aquellas personas que queman cañaverales y que producen este humo del cual estoy haciendo mención y que dificulta la visibilidad y la hace nula y que produce grandes accidentes de tránsito y lo deja expuesto al usuario y a los ciudadanos nos deja expuestos a sufrir cualquier tipo de accidente por este caso que ya a diferencia del banco de niebla no es un caso fortuito, no es un caso natural que el clima así lo decide, sino que ya son personas, pares nuestros, ciudadanos como nosotros, que están ejerciendo su actividad laboral pero que nos están perjudicando de forma directa e inminente al momento de quemar cañaverales. Primero, está prohibido la quema de cañaverales y segundo, el quemar cañaverales y no tener en cuenta que existen o pueden existir tendidos eléctricos también está afectando a esos tendidos eléctricos. O sea, el daño que se está produciendo aparte del daño ambiental de los tendidos eléctricos y el daño que se genera a la visibilidad de los conductores en la ruta es sumamente importante y por eso es que debería tenerse en cuenta de no quemar los cañaverales o buscar métodos alternativos que existen. Sí sabemos que quizás son más onerosos, pero no se puede jugar con el valor y la vida que los ciudadanos ponen al momento de salir a las rutas. No se puede y no se debe jugar con la vida. Así que espero que este mensaje que se trata de hacer humildemente desde esta columna, destacándole cuáles son las señales de niebla y qué es lo que tiene que hacer si se encuentra con un banco de niebla o con un banco de humo puedan servirles y los puedan en las circunstancias que ojalá no la vaya a aplicar, pero si lo tiene que aplicar lo puede aplicar efectivamente. En la actualidad, un tema que preocupa a toda la gente de cualquier clase social es la seguridad. Conscientes de ello, en VST, Video Seguridad Tucumán, queremos presentarte algunas de las soluciones que manejamos en el área de circuito cerrado de televisión. Hoy te quiero hablar del sistema de grabación digital Geovisión. Una de nuestras principales ventajas es el sistema analítico de video en tiempo real. Este sistema nos permite tomar imágenes desde cualquier cámara analógica o IP y realizar, por ejemplo, las siguientes funciones. Conteo de personas. Como su nombre lo dice, esta función se emplea para contar personas u objetos que pasen por una zona determinada de la imagen. Detección de objetos perdidos. Esta función se emplea para proteger objetos de mucho valor. Cuando un objeto valioso es retirado del campo visual de la cámara, el sistema dispara una alerta visual y auditiva. Detección de intrusos. Esta función se emplea para detectar objetos extraños que han sido colocados en una zona determinada. Detección de rostros e índice de objetos. Se usa para detectar el rostro de una persona y crear un registro con fotos, fecha y hora. Seguimiento y acercamiento de objetos. Como su nombre lo indica, se utiliza para seguir y ampliar objetos en movimiento que se encuentran en el campo visual de la cámara. Detección de cambio de escena. Se usa para detectar si alguien cambia el ángulo de vista o enfoque de una cámara con mala intención o por accidente. Automatización Pan-Tilt-Zoom. Esta función permite controlar una cámara de movimiento automáticamente. Cuando un objeto se mueve frente a la cámara, ésta puede seguir su movimiento. Estas son algunas de las características del sistema analítico GeoVision. Que en conjunto con nuestras cámaras con CCD Sharp y Sony, nos permiten superar todas las expectativas de nuestros clientes. BST. Video Seguridad Tucumán. Madernoa, diseño y armado de techos, galerías, quinchos, pérgolas. Solicite vendedor. Madernoa, avenida Juan Bejusto 1527, teléfono 428-2087 Tucumán. Máster Group, seguridad privada. Marcos Paz 1777, teléfonos 433-666-423-8095. Instituto de Psicoterapia y Psicopatología Integral, Dr. Manuel Corbalán. Avenida Colón 1090, teléfono 436-3003, San Miguel de Tucumán. Todos los tucumanos tenemos derecho a una mejor salud. Tenemos derecho a recibir el mejor tratamiento. Porque las oportunidades deben ser iguales para todos. Hoy Tucumán es la primera provincia en el norte que cuenta con un moderno acelerador lineal. La tecnología más avanzada en el tratamiento del cáncer, funcionando en el Hospital Centro de Salud. Un hospital público, para que todos los tucumanos tengamos acceso al mejor tratamiento. Trabajamos, hacemos, todos los días. Gobierno de Tucumán. FM Tiempo 95.7 MHz La radio que marca el ritmo de todos tus días.